¡Gracias, Copa y Areca! ¡Vamos, Perú! Tarea cumplida. Llegaron desde las comunidades más alejadas de nuestro país para demostrarnos que no hay valla que se interponga en sus sueños. Y fueron invitadas por el propio Ricardo Gareca. Muchas gracias. Todo muy bien. No hay palabras como explicar los sentimientos que ahorita tenemos todas. Yo le abracé, pero no alcanzaba. Me colgué en su cuello. Ellas son las finalistas de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Fueron recibidas por el Tigre y su comando técnico. Agradezco mucho eso, porque ha venido solamente un rato, aunque sea, a vernos. ¿Lo viste llegar al profesor y qué dijiste? Sí, hoy se me tuvo que tomar una foto con él. ¿Esta foto la vas a llevar allá a la gente de la comunidad para que la vean? Sí. ¿Qué le vas a decir? Este es el profesor. ¿Y amigo? Sí. Aquí está la emoción. Vamos.